queridos hermanos seguimos con nuestro comentario en la carta en la epístola de santiago hemos cubierto el capítulo primero ya estamos en la semana 5 del programa de este trimestre parece que empezó ayer el año y ya hemos recorrido y estamos en el 7 en la semana del 7 al 13 de febrero qué barbaridad cómo pasa el tiempo pero abrimos la biblia en inmutable permanente del pasaje de hoy y leemos en el capítulo 2 de santiago versículos 1 al 13 dice así hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso señor jesucristo sea sin acepción de personas porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre vestido con vestido andrajoso y prestáis atención al que trae la ropa espléndida y le decís siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre estate tú allí en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos hermanos míos amados oíd no ha elegido dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman pero vosotros habéis afrentado al pobre no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros si en verdad cumplís la ley regia conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no cometerás homicidio ahora bien si no cometes adulterio pero cometes homicidio ya te has hecho transgresor de la ley así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad porque el juicio será sin misericordia para aquel que no haga misericordia y la misericordia triunfa en el juicio pienso en santiago como el pastor de la iglesia que sube al púlpito y da un sermón a la congregación les ha hablado de las pruebas y por qué santiago has estado tan ocupado con las pruebas y con las tentaciones y con todos esos problemas bueno porque es un problema que hay en la iglesia hay muchos que están pasando por pruebas por dificultades sí ahí están y hay que alentarles déjame hacer un paréntesis la iglesia de cristo necesita mucho más ser alentada que reprendida es fácil reprender muy difícil alentar y aquí el apóstol va a hablar de problemas que tienen que ver con inconsecuencias en el campo de la fe yo he creído muy bien he recibido vida eterna perfecto perdón de pecados también esperanza de gloria por supuesto pero soy llamado a caminar en las huellas de jesús y soy llamado para seguir las pisadas del maestro y soy llamado para un camino con los ojos puestos en jesús por tanto tengo que tener en cuenta cómo era jesús quiero recordarte hermano querido hermana amada quiero recordarte que la vida cristiana no es hablar de cristo que la vida cristiana no es cantar acerca de cristo nos levantamos el domingo muy eufóricos en el culto y cantamos te amo señor con el corazón y cristo dice no un momentito estás cumpliendo mis mandamientos eso no pues entonces no digas que me amas te amo señor te entrego mi vida hace el favor de entregarme también tu cuerpo no solamente tu espíritu y tú me amas de verdad estás caminando en mis caminos y en mis pisadas por tanto no puedes hacer acepción de personas es el tema del pasaje de hoy y la fe exige imparcialidad lo tienes ahí en los versículos 1 al 4 hay un mandamiento concreto versículo primero hermanos que vuestra fe en nuestro glorioso señor jesucristo sea sin acepción de personas la fe cristiana es en el señor jesucristo y la fe que se deposita en cristo vincula al creyente con cristo y produce una consecuencia para mí el vivir es cristo filipenses 1 21 quieres oírlo de otra manera con cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí por tanto ser cristiano no es ser religioso es vivir a cristo y esa vida de cristo se hace realidad en la vida mía por la acción del espíritu santo que reproduce al señor por supuesto sus perfecciones morales no la forma física reproduce al señor en mí y una de las cosas que descubro en la vida de cristo es que jesús no hizo nunca acción de acción de personas y de pronto juan dice quiero hablarles de algo que ocurre y por un ejemplo porque si en vuestra congregación notas esto está hablándole desde fuera de esa congregación seguramente que juan que santiago está en jerusalén y está escribiendo como vimos al principio a los esparcidos por todo el mundo probablemente a causa de la persecución que establecieron sus iglesias no tenían edificios pero se reunían en grupo en donde podían recordáis que algunas mujeres piadosas se reunían a la orilla del río no importa eso es un asunto histórico pero habla de vuestra congregación como estáis viviendo a cristo en vuestra iglesia local y dice en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro sabéis lo que aparece en el griego dedo de oro no solamente es un anillo que se utilizaba muy habitualmente entre mucha gente antiguamente sino que es un anillo asombrosamente grande un anillo impactante y ese anillo impactante está demostrando que la persona que lo trae es una persona poderosa socialmente es un hombre rico puedo recibir ofrendas de él qué bueno tener a este rico en la iglesia porque cuando haya que arreglar una pared y no tengamos fondos en la iglesia estoy contextualizando no había edificios entonces no tenemos fondos voy a decirle mira se desconchó la pared y andamos tan mal de presupuesto no podrías ayudarnos tú y nos interesa mucho tener a este de buena mano verdad viene un anillo de oro y además fíjate ropa espléndida yo diría se está vistiendo a la moda ha comprado su traje con una marca una etiqueta que tiene dentro de la de la chaqueta y está orgulloso porque tiene un traje yo que sé de 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 un alto modisto que vale como decimos en el lenguaje contextual de hoy en día un pastón y de pronto esta persona que viene enjollada y lujosa entra por la iglesia y tal vez él no esté mirando por encima del hombro a los que están allí sentaditos en los bancos no había iglesia ni había bancos entonces estoy hablando de hoy pasa mirando a todo el mundo y como llegó muy encima de la hora no hay sitio y el ujier está un poco incómodo a ver dónde pongo a este hombre y de pronto el presidente el que está en el púlpito le dice aquí aquí tienes el lugar que yo ocupaba el primer lugar siéntate ahí y ahora detrás de él entra un hombre pobre mira lo que dice con vestido andrajoso no es un vestido de marca posiblemente sea un vestido limpio pero está roto remendado no puede comprar otro viene de esa manera y todo el mundo sabe que es un pobre y entonces qué hacemos con él pues no hay sitio entonces oye tú quédate allá afuera junto a la puerta y estate de pie porque aquí no hay sitio y si quieres sentarte mira te puedo dejar un lugar aquí al borde de mi sillón siéntate aquí en el suelo ¿qué dice Santiago? versículo 4 ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? aquellos creyentes eran inconsecuentes con la fe cristiana y por supuesto totalmente contrarios al comportamiento de Cristo Cristo se aproximaba se aproximaba, compartía, dialogaba con los pobres Cristo se sentaba para comer con los publicanos Cristo tenía un trato social que no despreciaba al gran fariseo que venía a hablar con él pero no rehusaba nunca al pobre que encontraba en la calle porque para Dios en la esfera de salvación no hay judío ni griego no hay hombre ni mujer no hay sabio ni ignorante no hay esclavo ni libre ¿entiendes? porque todos los creyentes estamos en una posición hemos sido puestos en Cristo Cristo nos ha revestido Cristo se revela por medio de nosotros aquel que dijo yo soy la luz del mundo brilla en los creyentes y los creyentes pueden decir yo también soy la luz del mundo ahora eran inconsecuentes con la fe cristiana por varias razones miremos una de ellas en Gálatas capítulo 3 y versículo 8 porque todos estoy buscando un texto que no encuentro de mis notas se me ha escapado a un lado y yo creo que es el capítulo 5 perdonarme que lo voy a buscar enseguida versículo 1 de capítulo 5 está firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres no estéis sujetos al yugo de esclavitud y ahí desarrolla todo el capítulo en donde el apóstol Pablo dice que todos somos iguales delante de Dios y que no hay distinción entre unos y otros por consiguiente por consiguiente en la esfera de la gracia no hay pobres y ricos todos somos enriquecidos en Cristo Jesús y esta fe evita las ofensas versículo 5 hermanos míos oíd no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman un paréntesis aquí no es más amado un pobre que un rico delante de Dios no es más espiritual un pobre que un rico hay hombres en la Biblia enormemente ricos como Abraham y la Biblia los coloca como ejemplo de vida de fe y hay gente pobre como Judas egoísta que vende al Señor por 30 monedas no hay espiritualidad en la riqueza o en la pobreza el problema está en amar las riquezas y enorgullecerse en la pobreza cuando un rico ama a sus riquezas y son su tesoro especial no está amando a Dios porque la Biblia dice no podéis amar a dos señores o amáis a Dios o amáis a las riquezas segundo el pobre se manifiesta pobre para generar compasión y ser alabado y eso es arrogancia y orgullo se cuenta que un filósofo griego vivía en un tonel y todos los días se asomaba a la puerta del tonel del gran Bokoi en donde él vivía y veía a los ricos de la ciudad pasar para sus cosas vestidos y tal y cual y él se reía siempre en voz alta cuando pasaba cada uno de ellos y alguien le preguntó ¿por qué te ríes? bueno porque soy feliz viendo cuán poco necesito y cuánto le sobra a ellos que anda bien un día uno de sus discípulos vino con una capa rota esto de una forma desgreñada a la puerta y le dijo maestro ya soy como tú y el maestro le dijo como yo veo asomar el orgullo por cada uno de los agujeros de tu ropa naturalmente que sí no se trata de lo que tienes o de lo que no tienes se trata de que la fe vive a Cristo y ahora el escritor habla de la condición de los que son pobres según el mundo no pobres físicamente hablando o socialmente hablando sino también espiritualmente hablando el apóstol Pablo habla de la condición de los creyentes de esta manera carta primera a los corintios capítulo 1 versículos 26 al 28 primera carta a corintios capítulo 1 versículos 26 al 28 pues mirad hermanos vuestro llamamiento que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciable escogió Dios y lo que no es para anular lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia ahora vosotros algunos leen estos textos y dicen bueno la iglesia debiera estar siempre compuesta por pobres no te olvides que en Corinto hay el principal yo diría el alcalde o el interventor o el tesorero mayor de la ciudad hay algunos nobles entre el pueblo de Dios pero Dios que cuando vino Cristo anunció el mensaje del nacimiento a los pobres que eran los pastores anuncia también a los pobres y a los que no tienen valor en la sociedad el evangelio de la gracia para que sean poseedores de todos no tienen nada pero tienen todo las riquezas de los pobres es esta son herederos del reino de los cielos y la gran bienaventuranza es precisamente Mateo capítulo 5 versículo 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de los tales es el reino de los cielos no dice pobre de espíritu un pobre de espíritu es una calamidad que lo empuja si no se no tiene fuerza ni para levantarse pobre en espíritu es el que se reconoce sin valor ninguno delante de Dios y aquí Santiago está diciendo os dais cuenta que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino prometido a los que le aman otra vez la misma vinculación el amor forma parte experimental de la vida de cada creyente versículo 6 hay una inconsecuencia vosotros habéis afrentado al pobre ahora sí que se refiere al que no tiene bienes en el mundo y es menospreciado porque no los tiene no os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales naturalmente que sí la ley que se establece aquí o que se menciona aquí es que los opresores son los que tienen riqueza y quieren más riqueza y ellos mismos arrastran a los tribunales no sólo en el sentido de riqueza material el apóstol Pablo era para los judíos un hombre espiritualmente hablando rico podía decir en cuanto a la ley irreprensible y que hacía él llevaba a los buscaba a los cristianos en donde los encontraba los traía a las sinagogas para que fuesen golpeados y blasfemasen el nombre del señor los arrastran a los tribunales y estos versículo 7 no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros si quieres leer este pasaje hechos 26 11 notarás el testimonio de Pablo él arrastraba a los cristianos y los golpeaba los hacía sufrir para obligarlos a blasfemar es decir a negar la realidad de que Jesucristo es el hijo de Dios versículo 8 si en verdad cumplís la ley regia conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis notad que Santiago apela está escribiendo judíos apela a la ley y le llama la ley real o la ley regia todo aquel que cumple la ley del amor cumple la otra ley porque consiste en amar al prójimo no de alguna manera relativa sino como a ti mismo y esto está establecido por Jesús un día Pedro le dijo a Cristo bueno vamos a ver cuántas veces debo perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí te parece bien señor siete veces y Cristo le miró yo creo que Cristo se sonreía a veces por las palabras de Pedro y de Juan pobrecitos eran era gente difícil de que entendieran a Jesús les costó tres años y medio y no lo entendieron y cuando Jesús va a ir al cielo dice bueno como vosotros no terminasteis de entender lo que os enseñé mando al Espíritu Santo que estará con vosotros y os enseñará todas las cosas porque sois duros de cabeza bien pues Pedro está hablando con el Señor y le dice te parece bien siete mira que siete son siete y Cristo que le dice no siete hasta setenta veces siete Dios demanda amor sin límite Dios demanda que amemos a los demás como fuimos amados por Cristo mismo amarás a tu prójimo como a ti mismo y está citando la ley establecida en sobre todo en el libro de Levítico pero llegamos al versículo 9 y dice si hacéis acepción de personas cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores pero donde está ese mandamiento de la acepción de personas en la ley bueno hay algunas citas en el antiguo testamento pero quiero llamar vuestra atención a una que está en la ley y concretamente en el libro de Levítico capítulo 19 y versículo 15 no harás injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre ni compadeciendo al grande con justicia juzgarás a tu prójimo voy a leerlo de nuevo no harás injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande con justicia juzgarás a tu prójimo es decir no veas que el pobre es pobre y porque es pobre cometió una injusticia y tú transiges porque es pobre pero tampoco favorezcas al grande porque te puede beneficiar a ti no harás acepción de personas y los creyentes ahí obedecían o desobedecían versículo 10 porque cualquiera que guarda toda la ley pero obedece en un punto se hace culpable de todos esto le cuesta mucho a algunos entenderlo ¿cómo es esto? ¿cómo me puede cargar a mí todos los mandamientos si no transgredir los mandamientos? escucha es muy sencillo la ley es una los mandamientos están en la ley cuando tú quebrantas un mandamiento estás quebrantando la ley por tanto seremos juzgados por la libertad con que nosotros actuamos es decir somos responsables de hacer o de no hacer la voluntad de Dios es verdad que para poder hacer la voluntad de Dios necesitamos la asistencia del Espíritu Santo es decir Dios provee de lo necesario para que no tengamos excusa pero de lo que no tenemos excusa es de hacer la voluntad de Dios así dice en el versículo 12 hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad Dios nos va a llamar a juicio compareceremos ante el tribunal de Cristo no para condenación sino para recompensas y para dar cuenta de lo que hemos hecho aquí seremos juzgados por la ley de la libertad porque somos libres tenemos la obligación de vivir en libertad porque Cristo nos hizo libres ahora no te olvides que el juicio será sin misericordia para aquel que no haga misericordia y es natural Dios tiene misericordia de nosotros siempre Dios en su misericordia nos salvó es verdad pero no podemos decirle a Dios Dios mira yo no tuve misericordia con mi hermano que ha cometido una falta contra mí lo he maltratado he hecho acepción de personas ahora te pido que tú tengas misericordia conmigo escucha lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare eso también segará por tanto lo que nosotros sembramos es lo que vamos a segar la identificación con Cristo y termino exige un comportamiento como el suyo y la pregunta que yo tengo que formularme hoy es esta como es mi comportamiento en relación con las demandas del Señor estoy actuando como un hombre en el mundo con la ética del mundo o estoy viviendo conforme a lo que Dios ha establecido para mí el capítulo es desafiante y nosotros somos llamados a vivir en amor sin hacer acepción de personas que Dios ponga este peso y esta carga en nuestra vida a lo largo de esta semana para que seamos cada vez más semejantes a Jesús a los